¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy voy a entrevistar a Rubén, del canal Kukan YouTube. ¡Vamos allá! Lo primero, hola Rubén y muchas gracias por esta entrevista. Primera pregunta obligada que le hago a todo el mundo es ¿cómo y por qué empezaste con los animales? Pues desde muy pequeñito empecé con ellos, ya que en casa siempre hemos tenido perros, gatos, loros, hámster... Entonces siempre he notado ese bienestar y ese amor incondicional que te transmiten y es lo que siempre he querido. Entonces decidí dedicar mi vida a los animales y a compartir mi vida con ellos. Y la segunda también obligada es ¿cómo y por qué empezaste con el canal de YouTube? Pues como siempre he estado mirando cosas de animales, aprendiendo sobre ellos, leyendo, viendo documentales y siempre con los amigos siempre estaba yo hablando de animales, contando curiosidades y demás. Y nada, hace cosa de un año por ahí me dijo un amigo, chico ¿por qué no te haces un canal de YouTube y enseñas a la gente lo que sabes, enseñan los animales y demás que eso siempre gusta? Y dije pues hombre, pues es buena idea ¿sabes? Entonces, pues mira, hace ya un año y medio creo prácticamente que empecé y nada, aquí estoy y la verdad que me siento muy bien. La verdad que me gusta, me gusta transmitir lo que sé y que la gente vea los vídeos y aparte que se rían con ellos ya que en mis vídeos hago también un poquito de humor a la misma vez que enseño cosas sobre animales y los animales en sí. Entonces, por eso decidí empezar en YouTube. ¿Cuántas mascotas tienes? Pues tengo muchísimas, ahora mismo no sabría decirte un número exacto, pero tengo más de 30 seguro, seguro más de 30, entre reptiles, aves, roedores, los perros y demás y tengo más de 30 seguro, más de 30. ¿Qué tipo de animal es tu favorito? ¿Reptiles, aves? ¿Cuál es la especie o el género que más te gusta? Pues mi tipo de animal favorito es el reptil, me encantan, me encantan los reptiles debido a su aspecto prehistórico, ya que desde pequeñito los dinosaurios han sido mi fascinación y nada, por eso los reptiles me encantan, sobre todo las serpientes, las serpientes son mi fascinación, pero si tengo que elegir un tipo, entre aves, roedores y todo eso, los reptiles, los reptiles. Pero ya digo, todos y cada uno de ellos me gustan, ¿eh? Para los que no tenemos, que yo concluyo y que alguna vez quizás nos lo hayamos planteado, pero no nos hemos decidido, ¿qué ventajas e inconvenientes tiene un reptil como mascota respecto a otro tipo? Vale, las ventajas, desde mi punto de vista, como ya he dicho, es su aspecto prehistórico que se asimila mucho a un dinosaurio, a un dragón, ya que eso a mí me fascina. Y ventajas, así en general, frente a otros animales no tienen unas específicas, todos son seres vivos, todos tienen sus pros y sus contras, y los contras son los cuidados que necesita, ya que un reptil es más susceptible a ciertas cosas, por ejemplo al tipo de la temperatura, a la luz ultravioleta que necesitan, a las dimensiones que necesitan para estar a gusto, un sustrato especial, digamos que son más delicados a la hora de vivir en cautividad que otras especies. Y de entre todas, ¿cuál es la mascota más difícil que tienes o que has tenido? La que más complicado te ha sido mantener. Pues yo diría, yo diría que a pesar de haber dicho que el reptil requiere muchos cuidados, creo que los más difíciles que tengo creo que son los petauros del azúcar, esos con la variedad de comida que necesitan y demás, hay que tener cuidado también con los cítricos y todo eso, creo que son los más complicados que tengo, aún así no son complicados, pero creo que son los que más calentamiento de cabeza me llevan, ya que por el tema de la alimentación, para no repetirle, por ejemplo con los gusanos no hay que abusar de ellos por el tema de la grasa, los cítricos, todas esas cositas requieren como más darle vueltas a lo que le han dado de comer, no repetirle, ya que se aburren de la misma comida, entonces creo que son los que considero un poquito más complicados de todos los que tengo. En tu canal se pueden ver varios vídeos de rescates que haces de animales, sobre todo de pajaritos que les talan los árboles y se caen los nidos y demás. ¿Cuál es el procedimiento que utilizas a la hora de rescatar un animal? Desde que los rescatas, cómo sabes dónde necesitan tu ayuda, hasta cómo los mantienes y cómo luego los reinsertas a naturaleza o te los quedas. ¿Cuál es ese proceso? Pues esto es un poco relativo, ya que cada situación requiere ciertos procedimientos, ya digo, depende si están en un pozo, si están en una balsa o si están atrapados en una valla o que tienen las patitas enredadas en algún cordel o heridos, dependiendo de cada situación es un mundo. Pero por lo general lo que más solemos hacer, Miguel y yo, cuando voy con él y tal, sobre todo lo que más encontramos son animales atrapados en balsas y en pozos y utilizamos una escalera para entrar y salir, ciertos a veces para manipularlos bien guantes o sitios para ponerlos a la hora de sacarlos. No puedes subir la escalera con la serpiente, ojo con la serpiente en este caso, un ejemplo, en la mano. Entonces un sitio para poner que esté cómodo y luego ya sacarla y liberarla. Pero el crecimiento es extraerla de donde el sitio en el que está atrapado y luego liberarla en su hábitat natural. Y de entre todas tus mascotas, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu ojito de lecho? ¿El animal que más cariño le tienes? Pues mi mascota favorita, sin dudar alguna, que no la considero tampoco mascota. Es más, a ninguno de mis animales los considero mascotas, los considero como miembros de mi familia. Pero si tengo que elegir uno entre todos ellos sería mi perrita, Maya, la Husky Siberiano, que la vine a hacer y para mí es mi niña, es parte de mí, es como parte de mi alma. Y no me imagino que no hay otra igual para mí. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido en tu vida con los animales? Pues el nacimiento de Maya, de mi perrita. Ya que yo tenía a la mamá, que se llamaba Nasira, y tuvo un problema en el parto y yo tuve que ayudarle. Y yo a Maya la saqué de la placenta. Yo la abrí, la saqué y porque su mamá tuvo problemas en el parto y Maya nació prácticamente ahogada y tuvimos que reanimarla y demás. Yo fui el que la sacó de la placenta y demás y tuvimos que reanimarla. Y eso, el verla respirar y moverse y demás, creo que ha sido la experiencia que, vamos, empecé a llorar y a día de hoy está conmigo. Y creo que eso es la mejor experiencia que he vivido nunca. El ver a mi perrita moverse después de nacer casi muerta. Es decir, muerta, porque no se movía ni respiraba. Entonces esa, esa es la mejor experiencia que he vivido. ¿Y la peor experiencia cuál ha sido? ¿El mayor susto, la mayor decepción que hayas tenido con los animales? Pues mi peor experiencia con animales han sido todas y cada una de las muertes de mis mascotas. Todas y cada una de ellas han sido como un dolor enorme dentro y creo que son cosas que no se superan. Simplemente aprendes a vivir con ellas. Pero sí, todas y cada una de las muertes de mis animales han sido muy duras. Entonces creo que son las peores experiencias que se pueden vivir. Perder a alguien importante para ti, ya sea una mascota o un miembro de la familia, ya que, como he dicho, los considero iguales y creo que es la peor experiencia que se puede vivir. Perder a un ser querido. Pues muchas gracias Rubén, ha sido un placer entrevistarte. Nada, un saludo y muchísimas gracias por esta oportunidad de darme a conocer y espero que os haya gustado. Venga, chao. Os animo a todos los que no lo conozcáis que le hagáis una visita a su canal, que os suscribáis si no lo estáis. Si os ha gustado esta entrevista, dejadme un like, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, a quién os gustaría que entrevistase para la próxima vez. Compartid el vídeo y suscribíos si no lo estáis. Un saludo.